El último censo realizado en China reveló que la población de la región autónoma uigur de Xinjiang ha crecido por lo menos un 18% en la última década. Un informe publicado en la mañana de este lunes indicó que la población de la región superó los 25,8 millones el pasado noviembre, lo que supone un incremento superior al 18% con respecto a 2010. La cifra ha registrado un crecimiento promedio anual de más del 1,7% en la última década. La población de la etnia uigur ha superado los 11,6 millones, número que representa el 45% de la demografía regional, y el total de los grupos étnicos minoritarios alcanzó un total de 14,9 millones, lo que equivale a un aumento de más del 14% desde 2010.